5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 6, 4, 3, 2, 1 6, 4, 3, 2, 1 6, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10 6, 7, 9, 10 Y me has entendido Hay el corazón Y has reclutado en mi la pasión Porque yo sufro en silencio Por tener todo en mi lleno Por tener todo en mi lleno Por tener todo en mi lleno De tu y la ilusión Polar y volar Conmigo quisiera Así más amor En que tú me dieras Polar y volar Conmigo quisiera Así más amor En que tú me dieras Polar y volar Contmigo quisiera Así más amor En que tú me dieras Polar y volar Contmigo quisiera Así más amor En que tú me dieras Polar y volar Polar y volar En que tú me dieras Polar y volar En que tú me dieras En que tú me dieras Y en que tú me dieras Y en la noche llorarás Y en la noche llorarás Guitarra cuando nos la besan Y a la novia mirarás Con los bailarones Con los bailarones Contmigo quisiera No sé cómo es El gran eté La forma de vivir No hay piedra también Recorremos los caminos Que nos llevan pa' mi espalda Y en la orilla y cada un río Nos encontramos nuestro ame Con caña, hacemos caer con Y así nos ganamos más Con caña, hacemos caer con Y así nos ganamos más Con caña, respetamos nuestra leche como guitarros Seguimos las tradiciones, hasta el tiempo ha pasado Son nuestras costumbres, la canción no ha matado Y la sangre lo llevamos, en la mente y en el ritado Con caña, hacemos caer con Y así nos ganamos más Con caña, hacemos caer con Y así nos ganamos más Y así nos ganamos más Música 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 Música